Hola a todos, vamos a hacer esta pulsera utilizando el telar Monster Tail, que es este de aquí. Para ello vamos a usar nuestro telar, yo voy a utilizar dos colores, para poner aquí en el centro voy a usar las gomas estas que son mitad rosa mitad amarillo y para afuera voy a usar las negras. Lo primero que vamos a hacer, cogemos una goma del color que vayamos a utilizar en el centro y la vamos a poner en el primer pincho de arriba y en el tercero de abajo, así. Ahora la vamos a enganchar aquí arriba dejando la del medio libre y aquí abajo, aquí en esta otra y nos quedará una cosa así. Ahora lo que vamos a hacer con la que tenemos aquí arriba, esta parte de la goma, la vamos a estirar con cuidado y la vamos a enganchar en el pincho de abajo del medio. Y con la otra que tenemos aquí, la del otro lado de abajo, hacemos lo mismo, estiramos y la vamos a poner en el pincho de arriba. Así. Vamos a bajarlo un poco y ahora ponemos una goma de color negro. La vamos a poner de aquí de lado a lado. De nuevo cogemos una goma de colores o del color que vosotros queráis y vamos a hacer lo mismo, la ponemos en el primero de arriba y en el tercero de abajo. Y ahora con nuestro gancho la vamos a poner en el tercero de arriba y en el primero de abajo. Y ahora la goma que nos queda sin pasar arriba en el centro, la cogemos y la bajamos hacia abajo. Y la que nos quedaría aquí abajo. Estiramos y la ponemos en el segundo de arriba. Ahora ponemos otra goma negra de lado a lado en los dos pinchos que tenemos en los lados. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la goma que tenemos debajo. En todos los pinchos sacamos la que está abajo. Cogemos y sacamos hacia arriba y soltamos. Y vamos haciendo esto con todas las gomas. Incluido las dos negras de los lados. Así nos queda. Ahora vamos a coger otra goma de color rosa y amarillo y la ponemos lo mismo en el primero de arriba y tercero de abajo. La subimos al tercero de arriba y la enganchamos también en el primero de abajo. De esta forma. Ahora bajamos la de arriba al pincho del medio. Y la que tenemos aquí la subimos. Ahora cogemos una goma negra y la ponemos en los dos pinchos de los lados. Y vamos a sacar las gomas que tenemos abajo hacia arriba. Igual que hemos hecho antes. Ponemos otra goma. del primero al tercero de abajo. Y con nuestro ancho la ponemos en el tercero de arriba y en el primero de abajo. Esta de aquí estiramos y la bajamos al pincho del medio. Y la que tenemos aquí. Estiramos y la subimos al pincho del medio. Ponemos una goma negra cruzando de lado a lado y sacamos las que están abajo. Como va a ser todo el rato ir haciendo lo mismo voy a continuar y ahora después seguimos. ¡Vamos! 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 Así es como nos queda la pulsera. Ahora una vez que tengamos el largo que nosotros queremos, lo que vamos a hacer va a ser la terminación. Entonces para ello lo que vamos a hacer es coger y dividir los pinchos en la mitad. Sería esta mitad, de aquí a un lado y de este otro lado. Entonces lo que vamos a hacer es irlos pasando de un pincho al otro. Lo sacamos y lo traemos aquí. Este otro lo cogemos, sacamos. Y por último la que tenemos en el lateral, la negra. Sacamos la goma. Y la enganchamos ahí. Damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Sacamos este de aquí. Y lo enganchamos ahí. Esta otra que tenemos aquí, la goma, la sacamos y traemos al pincho del centro. Y por último la goma negra que está aquí en el lateral. Una vez los tenemos todos ahí, la mitad de gomitas en cada lado, cogemos otra goma y la vamos a poner en estos dos pinchos que nos quede doble. Ponemos ahí, giramos haciendo un 8 y la ponemos doble. Así. Ahora con cuidado sujetamos ahí con el dedo en el centro y vamos a sacar todas las gomas que tenemos abajo. Una vez hemos sacado las de un lado, tenemos que sacarlas del otro lado. Con cuidado de no sacar las gomas que están arriba sujetando. Una vez ya lo tenemos, vamos a pasar las gomas de aquí, sacamos con cuidado y las traemos al otro pincho. Una vez las tenemos ahí, vamos a poner nuestro cierre. Yo voy a utilizar uno de estos con forma de C. Y vamos a engancharlo en todas las gomas. Una vez ya lo tenemos enganchado, cogiendo todas las gomas, lo vamos a sacar. Y ahí lo tendríamos y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en la otra parte de nuestra pulsera, aquí en el empiece. Voy a enganchar primero una parte, la ponemos ahí y ahora la otra parte de la pulsera. Una vez ya lo tenemos enganchado, ya estaría nuestra pulsera y este es el resultado. Como veis, utilizando gomas de estas de dos colores, nos ha quedado así la pulsera, se van intercalando los colores, el rosa y el amarillo. Esta es la otra que tenía. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo.